Alpiste. Del lat. Pistum, a través del mozar. Alpist. 1. M. Planta anual de la familia de las gramíneas, que crece hasta 40 o 50 centímetros y echa una panoja oval, con espigillas de tres flores y semillas menudas. Toda la planta sirve para forraje, y las semillas para alimento de pájaros y para otros usos. 2. Semilla de esta planta. 3. FIG. IFAM. Cualquier bebida alcohólica. A fulano le gusta el alpiste. Dejar a alguien sin alpiste. 1. FR. FIG. IFAM. Privar a una persona de los medios de vida. Dejar a alguien alpiste. 1. FR. FAM. PEUS. Dejarlo sin tener parte en lo que esperaba. 1. Quedarse a alguien alpiste. 1. FR. FAM. PEUS. Ver defraudar a su esperanza, habiendo puesto los medios para realizarla. 2. Quitar a alguien el alpiste. 1. FR. FIG. IFAM. Dejar a alguien sin alpiste. 1. FR. FIG. IFAM. DEJ. DIJ. 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 DI